Bien, cambiamos de tema. El pasado fin de semana el Frente Amplio resolvió no aprobar la prórroga de avales financieros solicitado por la Intendencia de Maldonado. El pronunciamiento está relacionado con, entre otros pedidos, la línea financiera para el funcionamiento de la comuna hasta que el gobierno electo defina su nuevo presupuesto. La mesa política entiende que hay un uso ilegal e inconstitucional de las autorizaciones vigentes de la Junta Departamental para endeudarse con instituciones financieras que ha realizado el Partido Nacional, un desaforado de endeudamiento financiero y los costos financieros consecuentes. Estimó que existe ahora una deuda proyectada por la propia Intendencia de 3.600 millones de pesos en los que hay que sumar unos 4,5 millones de dólares del fondo coronavirus. En ese sentido, el presidente de la Junta Departamental comenzó un diálogo para lograr un acuerdo en este sentido y lo recibimos. Adolfo Varela, buenos días. Bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Bien, igualmente. Bueno, ¿sorprendió esta decisión del Frente Amplio? ¿En qué está esta instancia de diálogo? Sorprendió porque es algo que, una medida que se toma siempre cuando pasa una elección departamental, más que nada desde que la Intendencia empezó a tener un déficit que se fue acumulando periodo tras periodo durante 20 años y que en la época de transición se habilita un crédito, una línea de crédito para que el gobierno que entra esté con recursos frescos. Pasó en el 2005, en el 2010, 2015. ¿Y las cifras eran similares? Parecidas. La última fue 2015 de 50 millones de dólares y a eso se le arrastraba una línea de crédito que era por el Centro de Convenciones que se hizo en Maldonado, de 15 millones. Eso lo que le permite es tener operativa la Intendencia hasta que venga el presupuesto. ¿Y si no se aprueba? Y bueno, si no se aprueba, todavía hay créditos ejecutables. El tema tiene vencimientos. Los vencimientos caen siempre cuando vence el gobierno. Pero a propósito de ese punto, el Edilio Leonardo Delgado del Frente Amplio en la Junta de Maldonado decía que no se puede comparar esta línea de crédito, la que se vota ahora, que están solicitando con la del año 2015, cuando asumía el ingeniero Enrique Antía y dejaba el gobierno del Frente Amplio a través de la compañera Susana Hernández. ¿Por qué? Porque en ese momento las líneas de crédito no se habían tomado y lo que se estaba haciendo era justamente en esa transición dar la anuencia de esos casi 50 millones de dólares para que el gobierno que venía pudiera y tuviera habilitadas líneas de crédito a tomar para afrontar los pagos en el próximo ejercicio de gobierno. Hoy la situación es totalmente distinta porque es al revés. Ya tomaron las líneas de crédito, varias de ellas, y lo que no tienen es cómo pagar el 27 de noviembre cuando dejen el gobierno. Lo que pasa es que esta realidad actual es distinta. Nosotros estamos en un periodo que se extendió, tuvimos épocas de recaudación muy bajas este año, debía haber vencido esto en junio cuando debía haber cambiado el gobierno. Entonces la extensión que se hizo en el periodo, la diferencia en el año fiscal, lo que hace es que la intencional tenga necesidades de recursos que excedan el gobierno, que excedan el periodo de gobierno que vencerá en noviembre. Nosotros pasado el 26 de noviembre vamos a tener una mayoría especial en esta oportunidad que vamos a poder por primera vez en la historia de Maldonado, a través de un fideicomiso, reestructurar el 100% de las deudas departamentarias y dejarlas cero. Pero necesitamos acceder a estas líneas que es la renovación de la fecha de vencimiento. Siempre se hacían por 5 años, 2015 hasta el 2020. Bueno, ahora lo estamos pidiendo solo hasta junio del año que viene para poder pasar estas fechas. En enero tenemos el presupuesto quinquenal y ahí poder salir adelante con la situación financiera de la intendencia. ¿Y si no logran los acuerdos políticos no se puede aprobar? Si no se logran, lo que no va a pasar es que no se aprueban. La intendencia puede recurrir todavía a las líneas que tiene vigentes que vencen ese día, va a haber que negociar para hacer los pagos y al otro día del cambio de gobierno con la nueva mayoría aprobar líneas nuevas. La ideal sería hacerlo ahora, como ha pasado durante años, se le hizo al frente cuando ganó, se hizo cuando ganó el partido nacional del 2015 y de esa forma para salir adelante. Bien, estuviste reunido además con el intendente, bueno, con el intendente electo, para lo que va a ser la transición. ¿Cómo está Maldonado? ¿Cómo va a ser esa transición? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, transición del propio partido. Las prioridades ahora son temas económicos. La elaboración de un próximo presupuesto quinquenal, que va a estar también con la ventaja que con la mayoría de 21 votos podemos hacer una línea de crédito que extienda el próximo periodo y solucionar el tema del déficit y muy orientado a lo que es la descentralización. Por primera vez el partido, Maldonado, con la mayoría que tiene, tenemos los 8 municipios, entonces esta vez los ojos y la responsabilidad que vamos a tener va a ser mayor. Tenemos San Carlos y Piriápolis, que siempre fue el frente amplio, y eso es lo que primero nos elimina todas las excusas. Tenemos el 100% del territorio para gobernar, la mayoría que nos permite hacer todo lo que se plantea el gobierno departamental. Entonces el trabajo que viene ahora hacia adelante ya no es de tanto depender de otras mayorías para construir en la Junta Departamental, sino de un plan de gobierno y un presupuesto quinquenal que le permitan hacer y cumplir con lo que se prometió en la campaña. Se está discutiendo mucho sobre el turismo, porque se aproxima la temporada, es inminente la llegada del tiempo de la temporada, lo que no está claro es si se va a habilitar el turismo. Al mismo tiempo estamos viviendo un aumento de casos que lo pone en duda. ¿Cómo lo ven en Maldonado? ¿Cómo sería la perspectiva si finalmente no se habilita el ingreso de turistas extranjeros? Bueno, nosotros hace unos meses, previendo esto, iniciamos la marca de estilo Maldonado y la promoción del turismo interno. Digamos que era muy difícil que se habiliten las fronteras, Maldonado vive del turismo que viene más que nada de Argentina y Brasil, pero entendimos que era la oportunidad que se podía generar con nivelación de precios, porque se va a adaptar, si salimos a competir en turismo interno, tenemos que competir con los vecinos, con Rocha, con Canelones, entonces los operadores se están adaptando y salimos a buscarlo, pretendiendo por lo menos compensar un poco la balanza. Lo que está pasando hoy es que gracias a eso los fines de semana están siendo muy fuertes, hay muchos movimientos, lo vemos por las matrículas, y hay una expectativa, por lo menos, de que no va a ser tan mala la temporada como lo que veíamos. Bueno, respecto a ese tema, ayer Malena Castelli presentaba un informe de equipos consultores en Telemundo, en el que hablaba que el 60% del turismo es capital argentino, digamos, nuestros principales clientes son los argentinos, y que el 44%, Quique, el turismo interno, podría empatar un 44% del total de ese turismo, pero que igual los uruguayos piensan gastar menos en sus vacaciones, y en ese escenario, que a pesar de que se genere turismo interno, con un uruguayo que gasta menos, ¿cómo se puede, digamos, paliar un poco la situación y cómo también se prepara la contingencia en ese sentido, ¿no? Bueno, primero, Maldonado hoy está recibiendo, o ha recibido después de la temporada con el tema de la pandemia, más habitantes. Hoy estamos arriba de 25.000 personas en más que se quedaron en Maldonado por el tema de la pandemia, argentinos que son residentes, que tenían la posibilidad de venir, y eso está levantando, al haber más habitantes, hay más movimiento económico. Lo que no va a pasar es la masa grande de turismo que recibíamos en enero. ¿Pero no es la que hace la diferencia esa masa? Por supuesto que sí. ¿En este invierno trabajó más el comercio de Maldonado que un invierno común? Y si uno lo mira en restaurantes, sí. ¿Sí? Sí, sí, hay más movimiento, hay ancolas. Pasamos de tener todo cerrado a aperturas progresivas en la medida que se iban anunciando los protocolos, y hay un movimiento fuerte, no es el que estamos acostumbrados a recibir miles de turistas en enero, ¿no? Vamos a tener que adaptarnos a eso, va a haber que bajar los precios, generar las promociones, y apostar al uruguay. Pasaban temporadas normales que lo veíamos solo en Piriápolis, que Piriápolis recibía mucho turismo interno, bueno, tratar de que eso se multiplique en todo el departamento. Hoy, por ejemplo, si vamos a José Ignacio, Garzón, está lleno. Se llenó, están viviendo ahí, entonces hay un movimiento económico permanente, entonces lo que no vamos a ver es un pico capaz grande en la temporada, pero si lo medimos en varios meses, capaz que el movimiento económico compense. ¿Qué va a pasar con el Conrad y con el proyecto de Cipriani en el Soledad de San Rafael? Bueno, el Cipriani depende de las inversiones y la situación... Está frenada ahora. Está un poco lento. Estaba también el tema de la licitación del casino privado, que vendría a ser el segundo casino privado en el país. ¿Eso ahora está frenada? Por ahora está, para un poco por la pandemia, estaban para trabajar en el pozo que tienen que hacer, y sé que estaban en comercialización. El Enjoy, lo que está, si bien el protocolo le permite abrir el hotel, el público de Enjoy es el extranjero que viene a jugar. Y bueno, ahí tienen que terminar de ajustar algunos detalles, porque eso es lo que implica que traigan charters con jugadores, que es lo que mueve la economía ahí, y lo que permite que 1.200 personas tengan un buen sueldo y buenas propinas. ¿Ese es un plan, traer vuelos con turistas para jugar? Y creo que es la forma que puede llegar a funcionar, que pueda traerlos... Van a presentar un protocolo en el Ministerio. Y están en eso, están discutiendo eso. En las elecciones de octubre, si no me equivoco, estuvo con Sartori, ¿no? Sí. ¿Cómo ha visto la evolución, el boom, y luego un poco el pinchazo? Sartori es senador, no tiene la misma visibilidad que tuvo en algún momento. ¿Cómo ha visto la evolución de este sector? Bueno, como algo nuevo, generó una cuestión que en la mesa de todas las casas hablaba de Sartori durante toda la interna, no ganó la interna, salió segundo, hubo una elección nacional, y hoy integra el partido, se adaptó, por lo menos dejaron de lado esos miedos que había, capaz que se va el otro día a la elección, que no va a trabajar, y está trabajando en el Senado, está trabajando con proyectos, hay un equipo grande que está trabajando en comisión con él, y ahora viene el proceso de que se consolida el sector a nivel nacional, las agrupaciones que se consoliden, pasó a la elección departamental, que todos apoyamos a distintos candidatos a intendentes, tiene sus ediles, tiene sus concejales, algún alcalde, y ahí viene el proceso de trabajo del sector nacional. ¿Y si siguen los autorismos? Por supuesto que sí. Adolfo Varela, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y a las órdenes. A las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. ¡Suscríbete al canal!